Se presume que podrían reformar un artículo de una ley del Código de Procedimientos Penales que es similar a lo que establece la Constitución, pues eso sería una chicanada y los ministros no están para eso. Ojalá y se resuelvan las cosas, pero el hacer o pretender una chicanada de esas, no, nos afecta a todos, pero afecta más al Poder Judicial y a la Suprema Corte. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo van a retorcer la legalidad? Eso no es serio, eso no es honesto, pero eso no creo que suceda.